El mes pasado se llevó a cabo el título de Miss Traje Típico, perdón, este título, mejor traje típico, se llevó a cabo en la Ciudad Maravilla y todas las candidatas a Miss Bolivia se fueron hasta allá para poder obtener una de ellas, por supuesto, este gran título que ya le va dando confianza en lo que resta del certamen. Muy peleado está, las chicas están todas lindas, tendrá una tarea difícil el jurado calificador. Y ahí estamos viendo estas fotografías increíbles de lo que fue el traje típico en el Miss Bolivia 2021. Por supuesto que hubo una ganadora y ella tenía que estar aquí con nosotros y además con este traje que la hizo la ganadora absoluta. Con ustedes, Nicole Lemaitre, Miss Chukisaka. Miren ese lindo traje que está luciendo, que la hizo ganadora el mejor traje típico, espectacular realmente. Ahora nos va a comentar de qué se trata su traje y cómo vivieron este título previo. El primer título en la antesala al Miss Bolivia 2021 que será este 28 de agosto y que va a transmitir la Red Uno. Nicole, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Ronico? Yo aquí súper feliz de poder estar en este lugar. Oye, ¿qué traje, Nicole? Es hermoso, mil gracias. Contanos, ¿en qué se inspiraron para hacerte tu traje? Bien, este traje está inspirado en la Pachamontera, que es esta parte de acá que puedes ver. Es un sombrero que usan las mujeres tarabuqueñas en el Puglay. ¿En el Puglay? En el Puglay. Es un sombrero de fiesta. Está hecho, son monedas. Y está cubierto con mil monedas de a 50 centavos. O sea, en la falda nomás hay 500 pesos. Solo en eso hay 500 pesos. Solo en la falda. Está con piedras, con... Está con bordados. Como pueden ver, hay el bordado que es típico de la cultura yampara. Esto está increíble, la parte de arriba. La corona. La corona. Eso significa el poderío y la riqueza de la mujer tarabuqueña. Hay que empoderarla ahora a la mujer. Hay que abrirle muchas puertas a las mujeres que tienen tantas... Pienso que siempre ha estado empoderada, pero no se le ha dado el lugar. Sí. Pulpa de todos, ¿no? Así es. No solo de los varones, de las mujeres mismas, que ahora hay como un aliento a que ellas mismas se valoren más, denuncien cosas también. Así es. Me parece muy bien. Este es el primer título previo y fuiste la ganadora. Sí, estoy muy emocionada y agradecida. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a la querida La Paz y a toda su gente porque nos han tratado como reinas, nos han hecho sentir en nuestro hogar y estoy muy agradecida. ¿Quién te hizo el traje, Nicole? Sonia Avilés Curcuy. Qué capa, de verdad. Sí, realmente. Felicítala. Y también quisiera felicitar a todas mis compañeras porque si ustedes han visto la gala, todos los trajes eran espectaculares, todos tenían lo suyo y todos tenían su mérito. Sí, señora. Por ejemplo, a mí me encantaba el de Miss Villa Imperial, que lo hizo ella misma. Entonces tenía un mérito mucho más grande. Y para este sentido igual quiero agradecer mucho a mi diseñadora porque las cosas cuando se hacen con cariño y corazón se notan y por eso pienso que igual he ganado el traje típico. Qué lindas palabras. Ahí está la ganadora del primer título al Miss Bolivia 2021, será este 28. Se vienen más títulos, hoy se eligen cinco títulos más esta noche. Sí, esta noche a las siete y media en el Hotel Radisson. Si quieren ir, pasarse por allá, vayan, van a ver entradas también. Va a estar lindo, va a estar lindo eso. Sí, va a estar hermoso. Será en el Hotel Radisson a partir de las siete y media de la noche, por supuesto que vamos a estar viendo todos los detalles. ¿Y qué títulos se entregan? Se entrega Sonrisa Ores, Silueta, de Medical Center, Amazonas, Fotogénica de Loritas y que más me faltaría, Wabi. Y Wabi también, el título Wabi. Bueno, ahí está entonces señoras y señores, estamos muy contentos, son muy lindas las chicas, tuvimos la oportunidad de ir a recibirlas al Hotel Radisson. Las vamos a traer luego a todas, por supuesto, luego de que, me imagino yo, se entreguen los títulos esta noche. Hay diferentes actividades, tienen un desayuno con el alcalde también, ¿no? Sí, justo, de acá yo tengo que ir volando hacia el alcaldía. ¿Qué les iré a invitar? ¿Qué se te antoja? Ay, unos cuñapés. Cuñapés, ¿te gustan? Cuñapés, cuñapés. Ay, amo el cuñapés, delicioso. Seguro va a haber de todo, va a haber masaco, me imagino. Ay, de yuca también. Va a haber de todo. Un sonso. Bueno, y el sonso que no puede faltar, ¿quién no se ha comido un sonso, no, Nicole? ¿Tol? ¿Alguna vez? ¿Tol? ¿Alguna vez? Sí, ¿alguna vez todo? ¿Alguna vez? ¿Qué? Tenemos que probarlo. En Chukisaca, por ejemplo, ¿qué es tradicional de desayuno? De desayuno, el api con pastel. Con pastelito. ¿Quién no se ha comido un api? Es lo mismo, señoras y señores. O unas humintas. ¿O una qué? Humintas. A las humintas, claro, los tamalitos que le dicen acá, ¿no es cierto? Sí. Es parecido. Parecido a la olla y al horno. Y al horno. ¿Cuál te gusta más, a la olla o al horno? A la olla. A la olla, sí. Es la... Bueno, no vamos a distraer, vamos a seguir hablando de comida. Señoras y señores, se las dejo ahí, en la pantalla completa del Mañanero. La gala final será este 28 de agosto, a las 22 horas transmitido, por supuesto, por la Red 1 de Bolivia, cada vez mejor, con los eventos más importantes del país. La Red 1, increíble como siempre. Señoras y señores, con este rostro hermoso y con este traje típico, Nicole Lemetre le puso belleza al Mañanero. Gracias. Gracias.